Yo sí sé por lo que ustedes han publicado en la prensa que hay compañeros que se han expresado a favor y en contra y cuando uno mira y cuenta, pues no tiene los votos suficientes, dicho sea de paso. Ella necesita mayoría de los presentes siempre y cuando haya foro, pero como es un nombramiento tan importante, van a estar los 27 senadores en el hemiciclo, nadie dude eso. Así que necesita 14, y de acuerdo a lo que yo he leído que ustedes han publicado, no los tiene, pero tengo que circular un informe de comisión, hay que votar primero y esos procesos se van a llevar a cabo. Cuando yo convoque, dicho públicamente, que es lo que ha pasado aquí. Lo que pasa es que aquí se dan unos procesos paralelos, compañeros. ¿Alguien duda de que se están haciendo llamadas? Bueno, pues se están haciendo llamadas a favor y en contra, y yo no dudo que no solamente yo, hay otras personas también contando los votos. Yo no soy médico, pero hay cosas que saltan a la vista. Suben las hospitalizaciones, suben la cantidad de contagios, aún con la gente vacunada, porque la vacuna no evita que te contagies. Evita que te des de forma agresiva y que te vayas a morir. Aún así tenemos gente vacunada hospitalizada. O sea, este virus es incontrolable. Entonces, ¿qué más estamos esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!